Abajo, a los lados, sentadillas, de nuevo, sueltos, manos arriba, eh, que ya están viejos, si vas a empezar, bien fue a los que llegaron, se duelen a la actividad, dale, y eso es, y eso es, dale, vamos a trabajar por tiempo, 20 minutos, 20 minutos de trabajo, descanso, descanso, rico, estamos en trabajo, dale, descanso, dale, estamos en trabajo, profe, mire, recuerde que eso tiene nuestra posición negativa, vea, apúntenlo, estamos en descanso, sigo, call, estamos en trabajo, el primero que se levante, punto negación de otra domínica, el primero que está bien, punto negación muy breve, ¡Vamos al trabajo! Abdomen de Acero para las vacaciones de Semana Santa. Los cuadritos. Los cuadritos. ¡Ya! ¡Haga bien! ¡Squit y rodilla arriba! ¡Rápido! ¡Eso sigue! ¡Facilísimo! ¡Sí o no! ¡No! ¡No más difícil! ¡Exacto! ¡Mírenlo cómo sigue! ¡Punta de pie! ¡Sentadilla! ¡Suspenida! ¡Punta de pie! ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! ¡Ya! ¡Punta de pie! ¡Punta de pie! ¡Sosteniendo la dentadilla! ¡Muy bien! ¡Ya se va poniendo más supeada! ¡Sógemos! ¡Vá a tener adelante! ¡No! ¡Bien! ¡Ya se va poniendo la modelo! ¡No tengo la modelo! ¡Ya se va poniendo cerca! ¡Ya se va poniendo tetas! ¡Ya se va poniendo! ¡Se ha poniendo lainte! ¡Ya! ¡Ya se conviene! ¡Bien mismo! ¡Rápido! Estos van a estar listos de... ¡No! ¡Dale rápido! ¡Rápido! 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 ¡Listo! ¡Sigo! ¡Sigo! ¡Aún el hielo las piernas! ¡Aún el hielo! ¡Alto! ¡Alto! ¡Choque las manos arriba! ¡Alto! ¡Choco las manos de la cabeza! ¡Dale, saco en el piso para abajo! ¡Chanda el piso para abajo! ¡Salte, salte choque las manos! ¡Viva arriba! ¡Choco las manos y aire! ¡No! ¡Eso! ¡Mira como se quede! 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 ¡Mira como se quede!